¡Buenas! ¿Cómo están? Espero que todo muy bien. Mi nombre es Fran Verdaguer, tengo 22 años, soy de la Juventud Masculina de Mendoza, Argentina. Los saludo acá desde mi santuario de habitación, que en este último tiempo se ha hecho un lugar muy fuerte de gracias, donde bueno, he podido conversar mucho con Amat durante toda esta cuarentena. Y bueno, primero que nada, gracias por estar viendo este vídeo. Quería comentarles un poco lo que es Yoenstat Emprende. Hace ya tres semanas, cuatro semanas, que venimos hablando mucho con un gran amigo mío de Córdoba, Goico Dionisio, porque sinceramente nos ha pegado mucho la realidad que estamos viviendo de como sociedad. Coronavirus nos ha planteado muchas cosas y veíamos que desde nuestro lugar de jóvenes podíamos hacer muchas cosas para cambiarlo. Entonces bueno, compartiendo un poco con él, charlando, surge un poco como este anhelo de poder formarnos más como emprendedores, poder formarnos más en ámbitos de como de liderazgo, de motivación, todo lo que sería emprendedorismo social y ver cómo podemos plasmar todo lo que aprendemos en Yoenstat en el ámbito laboral también, un poco eso. Entonces bueno, ¿qué es Yoenstat Emprende? Yoenstat Emprende es un grupo interdisciplinario de personas de todo el mundo donde vamos a buscar compartir información sobre liderazgo, temáticas como emprendimiento, poder formarnos en temas que son vitales para nuestro desarrollo profesional y poder dedicar nuestra vida enteramente a todo lo que es emprender desde lo que somos. ¿Cuál es la finalidad del grupo? Primero que nada, un poco generar una red, una red de personas que nos podamos conocer entre todos, personas que estamos todas en la misma y que perseguimos altos ideales, uníamos en grande y nos gusta salir de nosotros mismos. Entonces bueno, un poco la idea de Yoenstat Emprende es poder ser una comunidad de personas donde todos unidos por lo que es la pedagogía kentenigiana poder plasmar todo esto en el trabajo. Eso es un poco lo que venimos a plantear, ahí Goico les va a contar un poco más lo que son los objetivos de Yoenstat Emprende y un poco de nuestra modalidad, pero más que nada es poder alinear nuestra idea personal y nuestra vocación en el trabajo para poder vivir felices y entregarnos por completos, poder amar de verdad en el ámbito laboral. Muchas gracias. ¿Cómo andan? Me presento, yo soy Marco Dionisio, me conocen como Goico, estoy estudiando Ingeniería Industrial y soy de Córdoba, Argentina. Fran nos acaba de hablar sobre qué es lo que eres Yoenstat Emprende, yo le voy a contar un poco sobre los objetivos y la modalidad de trabajo. El objetivo principal es la vinculación y aquí nos referimos con vinculación, la conectividad con distintos Yoenstatianos en distintas partes del mundo para que a través de distintas herramientas podamos incorporarlas y desde luego aplicarlas a nuestro lugar de trabajo, para que de alguna manera nuestro ideal personal se alinee con nuestra vida laboral. Así también este tipo de herramientas y el contacto con otras personas nos van a permitir de alguna manera desarrollar nuevos proyectos y sentirnos acompañados a la hora de mejorar los nuestros si es que ya los tenemos. ¿Cuál va a ser la modalidad? En esta primera instancia la idea es mostrar distintas herramientas de temáticas generales, es decir, que nos interesen a todos. Hay dos días claves en este Yoenstatemprende, el primero es el domingo, el domingo se hace una introducción a la temática semanal, en donde se mandan distintos mensajes, pueden ser escritos, pueden ser audios, que nos hagan ir interiorizándonos en esta temática. Y el miércoles tenemos un caso real. ¿A qué nos referimos con caso real? Llamamos a un especialista que nos brinda su postura y todo su saber sobre el tema y que nos va a dar distintos diferentes herramientas, distintos tips para irlos incorporando. Algunas semanas tendremos la posibilidad de tener debate con esa persona, otra semana tendremos la posibilidad de generar debate entre nosotros y alguna que otra semana podamos tener también videoconferencia con este especialista que sea un poco más larga de lo que nos interioriza en 10 minutos. A partir de esta interiorización, uno puede después acceder a una biblioteca para salir sumando conocimientos sobre el tema en cuestión. En una segunda instancia, ya más adelante, la idea es poder conectarnos con personas que compartan la misma área de trabajo o especialidades similares, para que a la hora de tener distintas dificultades o problemas o dudas sobre algo, puedan sentirse respaldados en cómo tomar distintas decisiones. Bueno, esto es yo, esta te emprende, creemos con Fran que es un camino de ida, que nace hoy, y atenta a esta dura realidad que nos toca vivir y que ojalá pueda llevarnos más allá del tiempo y pueda ayudar también a todos los problemas que traiga en esta etapa, desde el punto de vista económico, social, emocional, para que de alguna manera como juventud y como familia sigamos dando respuesta al mundo. Esperemos que se sumen, este es nuestro mensaje, este es nuestro pequeño aporte, háganlo llegar a todos sus conocidos y bueno, esperemos que cada vez seamos más. Muchas gracias. 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 Gracias.